¡Gracias por ayudarme a llegar hasta aquí! Ahora es mejor que te vayas. ¿Que me vaya? ¿Así, sin más? ¡Elica! Vuelve. Tengo esto. No puedo perderte otra vez. ¡Padre, no! ¡Te lo suplico! ¿Padre? No puedo perderte otra vez. No puedo perderte otra vez. ¡No! ¡Padre, no! ¡Padre! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! Necesitamos un plan B. ¡Bravo, por el plan B. Estamos atrapados. Estaremos bien. ¡No te rindas. ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¿Y ahora qué? No estoy segura. ¿Que no estás...? Creo que sí. ¡Suscríbete! 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 No pasa nada. Ya se nota. El terreno fértil vuelve a ser puro. Eso impedirá a Ariman usar su energía. ¿Y quedará encerrado? No. Debemos sanar los demás terrenos fértiles. Sí, y tú estás en plena forma para hacerlo. Una semilla. Llévame hasta una semilla de luz. ¡Suscríbete! 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 Sabes, creo que entre nosotros no hay buena química. ¡JeJe! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡A ver si aprendes la lección de una vez! Lo malo de la vida es que es muy complicada. Crecer dónde estás y... Todo cambia. La deseas, ¿verdad? Pero tiene demasiadas cosas en que pensar. Servir al pueblo, servir al mal... ...en superar todo el cielo. ¡Vamos! 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 ¡Retrocede! ¡Ahora! ¡Bueno, ha sido divertido! ¡Maldición! Por favor, dime que existe un modo de acabar con ella. Encerrar definitivamente a Ariman, o entrar en los salones de palacio más allá de la Puerta Negra. ¡Electro, no, no! ¡Haz caso a tu honor! ¡Ariman no es tu dueño! ¡Resístete! ¡Esta no es tu lucha! ¿Por qué todos me decís lo que debo o no debo hacer? ¿Por qué te has quedado? ¡Oye, ¿quieres luchar o quieres charlar? ¡No querías haber huido! ¡Vamos, sigue! ¿De qué pueblo ven? ¡No tengo huevo! ¡Estoy solo! ¡Quieres morir! ¡No queda! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Sigue adelante! ¡Espanto! ¡Espanto! ¡Te lo dije! ¡Nunca hay sitios tranquilos! ¡Viviré! Creí que no lo contaba. Si los poderes servían para proteger los terrenos fértiles, ¿por qué hay amigos de Arimán en ellos? ¿No es allí donde vamos? Sí. ¿Por qué siempre tenemos que ir donde están los malos? Creo que no se alegra de vernos. ¡Atento! ¡Viva! ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡Eso debe doler! No puede oírte. ¿No puede? ¡Pues tu madre es más fea que tú! ¿Qué? ¡Por fin! ¡Algo que puedo golpear! ¡Viva! ¡Va ganando! ¡Va ganando! ¡Yo te cubro! ¡Ya estoy! ¡No! Ya me has arrebatado lo que querías. No te daré nada más. ¡No! La he perdido. ¿Madre? Ella se ha ido. ¡Estoy aquí! ¡No! Podemos parar esto. Si vienes y nos ayudas a sanar la tierra. ¡Padre! ¡No! ¡No! Si vienes- ¡Gua! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡No sabemos qué va a hacer! ¿Qué más puede hacer? ¡Suscríbete! ¡Ya estoy! ¡Usa tu magia! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Sigue adelante! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás ganando! ¡Delica! ¡Sí! ¡Todo tuyo! ¡Cuidado! ¡Es muy fuerte! ¡A por ellos! ¡No! ¡Ahora tienes el cazador! ¡Eahora tienes el cazador! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes seguir? ¡Sí! ¿Estás bien? Sí, vamos a... ¿Estás bien? Sí, gracias. Vaya, es como si supiera que íbamos a llegar. Como si nuestros destinos estuvieran unidos. ¡Los detalles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! La corrupción está dentro de ti. No puedo curarla, solo contenerla. Genial, ¿entonces me uno al club de amigos de Arimán? Solo Arimán puede crear a un corrupto. Así que mi única opción es morir. El terreno fértil. Si logro contener la corrupción hasta que lleguemos, la sanación puede purificarla. Hay que darse prisa. No puedo curarla, solo contenerla. Genial, ¿entonces me uno al club de amigos de Arimán? Solo Arimán puede crear a un corrupto. Así que mi única opción es morir. El terreno fértil. Si logro contener la corrupción hasta que lleguemos, la sanación puede purificar... ¿Puedes luchar? ¿Puedes luchar? ¡Hora de hacer matia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por ormás! ¡Por ormás sigue con nosotros! ¡Todo tuyo! ¡Elica, levanta! Ya puedes rezar porque esté bien. ¡Elica! ¡De prisa! ¡Elica! ¡Elica! ¡Cool! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suelo de piedras! Creo que nos hemos quedado sin escondrijos. ¡Suscríbete! ¡Te está enfadando! No hace falta fuerza para eso Está loco Debes bloquear Debes bloquear ¡Pelea! Esto es un desafío Atrás ¿Estás bien? ¡Pelea! 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 Ariman nunca volverá Te lo prometo Será mejor que nos marchemos No la pierdas No la pierdas ¡A por ellos! ¡Está cambiando! ¡Pelea! 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 Está asustada. No te lo crees, ni tú. ¡Ahora! ¿Dónde se ha metido? Estoy bien, gracias. ¿Seguro que ha desaparecido o no se trata de otra ilusión? Puedo moverme, así que se ha ido. Entonces sanemos el terreno y larguémonos de aquí. ¡Oh, oh! ¿Elika? No es que no puedas entender. Es que ni siquiera te cuestionas las cosas. El conocimiento ilumina, pero a ti tu fe te pierda los ojos. ¡Necesito tu magia! ¡Pero los científicos hacen eso! ¡Yo te cubro! ¡Aún quieres mucho que arrepentir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aún tienes mucho que arrepentir! ¡Se toca! ¿Cómo hemos...? Está bien. Ha sobrevivido. En su estima. Le suele pasar a la gente. Pónmelo más fácil. Compórtate como me esperaba. Y ríndete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame! ¡Te toca! ¡Adelante, Elika! ¡Suéltale! Me has vuelto a subestimar una vez más Me temo que esta torre no es muy estable Empújalo contra la col... ¿Quieres que le rasque la espalda? ¡Tú hazlo! ¡Tírale encima la mompostería! ¡Usa las columnas contra él! ¡Nos está aplastando! ¡Habler! ¡Lista para ir! Esta es la torre de Ormán ¡Arimán no la gobierta! ¡Si por más es algo! ¡Y ruido! ¡Sar! ¡No me quedan más! ¡Sigue adelante! ¡Ya casi estamos! ¡Eso es! ¿Qué hay que hacer para parar a esa cosa? ¡Gracias por verAS! ¡Gracias por veras! ¡Suscríbete! 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 ¡Puedes hacerlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a cruzar la puerta! ¡Levanta la espada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Debeis abandonar este sitio! ¡No deseo mataros! ¡Qué alivio! ¡Nos está afastando! ¡Adelante, Elika! ¡Te toca! ¡Vamos! 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 ¡Cuanto más alto subas! ¡Cuanto más alto subas! ¡Más dura será la caída! ¡Mantén los ojos abiertos mientras yo lo sano! ¡Te toca! ¡Vamos! 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 ¡Cuanto más alto subas! ¡Más dura será la caída! ¡Mantén los ojos abiertos mientras yo lo sano! ¡Te toca! ¡Vamos! 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 Este truco... ¡Este truco... ¡Es todo tuyo! ¡Ahhh! ¡Ah! Yo me encargo. ¡Se está dominando! ¡La corrupción lo está devorando! ¡Los, hermosos! ¡Puedo ir a las manos! ¡Puedo ir a las manos! ¡Puedo ir a las manos! ¡Acabaremos con esto! ¡Eres débil! ¡Vamos, Alika! ¡Ah! ¡Ah! ¡Retrocede, Elika! ¡Aaah! 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 ¡Se necesito! ¡Se te ve muy asustado para ser un inmortal! Supongo que tenemos que perseguirle, pero cuando lo acorralemos será aún más peligroso. ¡No tenemos! ¡Estoy aquí! ¡Aaah! 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 ¿Preparado? Siempre lo estoy ¡Hora de hacer! ¡Venceremos! ¡Usa tu magia! ¡Dios mío! ¡Esto está alto! Pues apártate del borde Lo intentaré si él me deja ¡Dios mío! ¡Rápido! No voy a morir Puede Pero tampoco vivirá hasta ahora siempre ¡Te dije que te apartaras del borde! Puede Pero tampoco vivirás para siempre ¡Bueno! ¡Se lo dijiste! ¡Toma! ¡Inmortalidad! ¿Ahora cuál de nosotros va a vivir para siempre? ¡No voy a morir! ¿Cuándo aprenderás a cerrar el pico? ¡Salgamos de aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buena idea! Cuando la luz se extinga... seré libre. ¡Padre! ¡No! ¡Padre! ¡Es Ariman! ¡Debes luchar contra él! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Aaah! ¡Atrevéos conmigo! ¡Aah! ¡Debes luchar contra él! ¡Aah! ¡No! ¡Aah! 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 ¡No! ¡Aah! ¡Aah! ¡Adelante, el Inca! ¡Adelante, el Inca! ¡No fracasaremos! ¡Vamos, el Inga! ¡Padre! Cuando sanemos los terrenos, quizá tu padre se recupere. No crees lo que dices. No, no lo creo. Ya estamos aquí. La concubina no debe andar muy lejos. Ya no podemos salir de aquí. ¿Pero por qué quieres irte? Es una falta de educación en un huésped. ¿Dónde está ella? Esperando a mi príncipe. ¡Usa tu mafia! ¡Es demasiado fuerte para mí! ¡Te toca! ¡Te protegeré! ¡Me toca! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Sí! ¡Olvida el arma y usa tus manos! ¡Se pone riqueza! ¡Está viviendo Grito! ¡Es una lección de modales! ¡Ah! 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 Tu pasado no es nada. El sueño ha muerto Empiezo a sentir pena por Arimán El pobre ha pasado mil años encerrado con la concubina Márchate, sal de este lugar ahora que aún puedes ¡Elika! Retrocede ¡Adelante! No has querido escucharme ¡Vamos, Elika! ¡Olvida el arma y usa tus manos! ¡Bien! ¡Necesito tu magia! Ella te ha emponzoñado tanto Que ni siquiera reconoces tus propios pensamientos Entre otras cosas ¡Certo! ¡Elika! ¿Para qué quieres a una princesa? Cuando puedas tener a una reina ¡Dejadla! ¡Uy! ¡Uy! ¿Estás bien, Elika? Otro hombre que cae a este... ¿Estás bien? Se está recobrando. ¡Ariban está interviniendo! ¡Aquí! ¡Eso debe tener! ¡Es un hueso duro! ¡Elika! ¡No! 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 ¡Estás bien! ¡Ya! ¡Olvida el arma y usa tus manos! ¡No! 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 ¡Estoy lista! ¡Me toca! ¡Qué mal pinta esto! ¡Se está recobrando! 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 ¡Papá! ¡Tú retrocede! ¡Espera! ¡No tendrás piedad! ¿Tenías que hacer eso? El próximo piso es el último Entonces está acorralada Claro, además Arimán es un tipo de fiar Seguro que nos deja ir para que alertemos a todo el mundo de sus intenciones El que calla otorga No me abandones, Orma Por la fe de Orma No, no, no ¿Tú la prefieres a ella? Oh, qué lástima, hombrecito ¿Cómo vas a encontrarla ahora? Esto no ha funcionado Estás loco Sabía que me salvarías ¿Y si me hubiera quedado inconsciente? No se me había ocurrido Bien, hombrecito Has fracasado En la prueba Venceremos Está pidiendo a Krito Es una lección de modales Vamos Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto demuestra por qué me elegiste. No tenía elección. Yo tampoco la tengo. Tienes razón. Salgamos de aquí. Después de esto te conseguiré esas alfombras que querías. ¿Qué alfombras? Ya sabes, para redecorar el palacio como me habías dicho. Yo no soy la concubina. Ahora estás conmigo. Eso tampoco ha sido una ilusión. Salgamos de aquí. ¿Cómo ha llegado aquí arriba? ¿Qué más da? ¡Tú empújalo! ¡Empújalo hasta el borde! ¡Tíralo de la torre! ¡Hazle retroceder! Algo le ha puesto furioso. ¿Por qué luchas tú? ¿Por qué luchas tú? ¡No! ¡Y dos! ¡Fueron! ¡Fuena! ¡Un interés! ¡Le alaga a tu interés! ¡Fuena! ¡Ariman! Lucha. ¿Y dónde? ¡Usa tu magia! ¡No, no! ¡No! 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 Eso tiene que doler. ¿Quieres sanar este lugar antes de que encuentre la forma de subir? ¿Cómo no se te ocurra algo? ¡Vamos a acabar más aplastados que una alfombra! ¡Tenemos que atraparlo! ¡No! ¡Voy a recular! ¡Sigue adelante! ¡Felica! ¡Date prisa y sana los terrenos! ¡No! 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 Tenemos que empujarnos hasta el borde ¿Por qué no lo gritas más? Seguro que no te ha oído No es demasiado tarde Regresa, huye Tu lucha no tiene sentido Un hombre no vencerá a otros Aún no ha escapado Mi vida pertenece a mi pueblo ¿Eso fue hace mil años? Tu lucha se ha terminado ¡Tú! Este lugar no es decir no te hagan ellos ¿Por qué luchar por él? ¡Ya está, sí estamos! Se elige ¿Está muerto? ¿Puedes realizar la sanación sin su cuerpo? ¡Vete! ¡Vete! ¿Estás bien? Dios mío Ahora están llamas La cura le está dañando ¡Se está debilitando! ¡Mi diente! Tú has salvado a tu gente No le debes nada a Ariman ¡Has servido! Has servido a tu pueblo ¡Muere con honor! ¡Mentiras! ¡Hiciste un juramento! Puedes luchar contra Ariman No te está escuchando Recupera el honor que has perdido Salva tu honor Usa tu fuerza No eres la criatura que Ariman quería que fuera El honor que harã ¡Puedes ir con Heights! Él es la capacidad El honor que te está Mat La Adquirt Fr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Elica! ¡No! ¡Padre, no! ¡Sí! ¡Sin duda no es un buen momento! ¡Rápido! ¡Hay que llegar a esa plataforma! ¡Tierra los ojos! ¡Y húndete en la oscuridad! ¡No! ¡Rápido! ¡Al próximo santuario! ¡Tu gloria! ¡Tu poder! ¡Darte a tu madre! ¡Darte a tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo lo que pidas! ¡Cuidado! ¡Espulsa las tinieblas! ¡Ánimo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Ormad nos protege! ¡Darte a tu madre! ¡Elica! ¡No te vas a caer! ¡No puedes llegar más lejos! ¡Nunca serás libre! ¡Haz la espalda a la suerte! ¡No puedes llegar más lejos! ¡Proteja la luz! ¡Proteja la luz! Contentarás el fin de la luz. ¡Mil años de injusticia! ¡Sigue adelante! ¡Vas a conocer el valor! ¡Vamos! ¿Por qué luchas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Él no debe quedar libre! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! 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 Lo siento. ¡No! Lo siento. Lo siento.